No voy a añadir ni a quitar ni una coma de lo que ha dicho Juan Jara, porque entre otras cosas lo conocen mucho mejor que yo, aunque yo tenga amigos dentro y sí, Santiago tiene móvil, tiene móvil, pero sí lo tiene. Pero quiero decir con esto que la evidencia es la gestión, la evidencia es la gestión de todo esto, de esta explosión, esta implosión y todo lo que está pasando, este afer tan tremendo que puede desencadenar todavía muchas más cosas. Otro de los problemas que tenemos es las cuestiones económicas de Vox. De esto poco se ha hablado, a lo mejor se hablará, no lo sé, no lo sé, pero las cuestiones económicas de Vox también hay que hablar. ¿Qué solución ve? Porque necesitamos un partido conservador que defienda determinadas cosas que otro partido, por ejemplo, como el Partido Popular no defiende. ¿Qué solución ve a todo esto? Porque, claro, si vemos solo lo que dice el señor Jara, vemos que todo es negro, pero habrá esperanza dentro del Partido Verde. Y esas esperanzas, ¿usted cómo las fundamentaría? Bueno, yo realmente las esperanzas... ¿Usted qué haría? Si usted fuera el presidente del Partido Verde, ¿qué es lo que haría para empujar de nuevo y convertirse en la principal fuerza del centro derecha? Fundamentalmente recuperar la ilusión, recuperar la idea de unidad, pero la idea de unidad de los hombres que forman el partido y, por supuesto, la idea de la unidad nacional, eso es incuestionable. Y segunda parte de todo esto, relanzarlo a través de gente verdaderamente válida. O sea, no de pequeños reinos de taifas, sino fichando gente que es representativa y que además lleva años y que además forma parte de estructuras y que además tiene experiencia política y que además las ha pasado también canutas y las pasa canutas viendo cómo España se está yendo a la quiebra y se está rompiendo. Entonces, en este momento, antes lo decía, nadie somos imprescindible, pero todos somos necesarios. Entonces, ese paso atrás, adelante, a un lado o al otro, lo tiene que dar la dirección. Tiene que darse cuenta que fuera de Vox hay vida y que fuera de Vox hay mucha gente y que fuera de Vox hay gente verdaderamente importante y verdaderamente seria y responsable. Que mucha de la gente que conforma Vox y muchos de los candidatos que han estado en Vox, Juan lo sabe muy bien, no eran ni siquiera lo mejor que había. Y eso ha sido un error terrorífico y tremendo. Terrorífico y tremendo. Prueba de ello que muchas de las candidaturas ahí las tenemos. Pero que hay españoles que todavía están dispuestos a luchar y a creer por España y a seguir luchando por ella, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Pero el problema es aunar a esa gente y decirles precisamente lo que yo decía antes. ¿Dónde está el enemigo? Pero sin importar cuánto es el enemigo. ¿Dónde está el enemigo? Lo sabemos. Es la izquierda. Tenemos que recuperar España. Tenemos que recuperar nuestra independencia y nuestros derechos y libertades fundamentales. Y tenemos que recuperar sobre todo una cuestión fundamental que es la idea nacional y la idea de ser español. Y por ahí es por donde el resurgimiento de la derecha y del centro derecha y de lo que ellos quieran denominarlo como lo quieran denominar, que no es otra cosa que nada más que la idea nacional y que la idea que siempre ha existido en España, es por donde nace. Y es por donde jamás, jamás se rompe.